Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandra, para los que todavía no están suscriptos al canal y se están perdiendo más que muchas cosas porque estamos subiendo un montón de material todos los días y no quiero que se pierdan todo lo que estamos subiendo, así es que bueno, hoy día vamos con el ritual del abracadabra, ¿sí? Así es que bueno, este es mi deseo, que se abran todas las puertas para mis deseos, ¿sí? Bueno, la famosa palabra abracadabra viene del hebreo, tiene muchos significados, que se abran mis puertas, que se abran las puertas de mis deseos, que se cumplan mis deseos, que mis pedidos ya están recibidos, tiene un montón de significados, si ustedes se ponen a googlear, la palabra abracadabra tiene muchos significados, ¿sí? Y según quien lo escriba, quien lo aplique, quien lo lea y quien lo diga, también tiene mucho sentido para los que trabajamos siempre relacionados con la espiritualidad. Así es que bueno, sin más vueltitas, vamos a empezar hoy día con nuestro trabajito. Bueno, vamos a necesitar pocas cosas, por eso son cosas que ya las tienen todos en sus casas. Vamos a necesitar un plato, una vela blanca, azufre, azufrecito, ruda, que puede ser seca o puede ser, puede ser seca o puede ser fresca. Vamos a necesitar ajo, 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 una cuchara para revolver, no sé qué es lo que voy a revolver, pero lo que voy a revolver, y carbones vegetales, ¿sí? Y acá tengo un cuenquito para que cuando terminemos este ritual, todo se va a cocinar acá. Y fósforo, por supuesto, un cuchillo también necesitamos. Bueno, vamos a empezar con el trabajo de la vela. La vela, normalmente, la escribimos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿bien? Bueno, la vamos a escribir en forma de círculo. Vamos a escribir en el medio de la vela, vamos a escribir la palabra abracadabra. Abracadabra, con B, con D, cadabra. Abracadabra. Ahí está. Ahí está escrito el abracadabra en el medio. Arriba el nombre de ustedes y abajo el nombre de ustedes. Si quieren hacerlo para la pareja, pueden escribir el nombre de uno arriba y el nombre del otro abajo, ¿bien? Y si no, si es para ustedes y para un familiar o para sus hijos o para quienes quieran hacérselo, se lo pueden hacer también. Escribe un nombre arriba de la palabra y un nombre abajo de la palabra. Escriben tranquilitos. Escriben tranquilitos. Y tranquilitos la parte de abajo también, ¿bien? Creo que me van entendiendo. Bien. Ahí está. Abracadabra al medio y el nombre y el apellido arriba y el nombre y el apellido abajo. Bien. Eso por un lado. Ah, vamos a hacer esto lo siguiente. La parte de atrás le vamos a sacar un poco la mecha hacia afuera. ¿Bien? Dejenlo con la mechita un poquito así para afuera porque la vamos a prender. Ya saben cómo me gusta prenderlo invertido. Bien. Eso por aquí. Genial. Bueno. Vamos a preparar nuestro plato. Nuestro plato va a llevar lo siguiente. Primero va a llevar un círculo de azufre. Un circulito de azufre. Estos días he trabajado muchísimo con azufre. Así que ahí lo tengo a uno. Que no lo voy a nombrar rayando azufre todo el día porque no se consigue azufre en polvo. Está. Bien. Ahí estamos. Genial. Hemos hecho un circulito con azufre. Y arriba, 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 vamos a poner del circulito, vamos a poner la ruda. ¿Bien? Si tienen ruda fresca, la van a enrollar por acá o van cortando las ramitas y lo van poniendo aquí. ¿Bien? Bueno. Acá no va a ir un pedido en específico. ¿Sí? Pero, como vamos a trabajar con todos los problemas que las personas puedan tener, vamos a buscar de esta cabeza de ajo, vamos a buscar tres, tres dientecitos bien generosos. Ahí está. Tres dientecitos de ajo. No importa. Acá está. Bueno. Miren, en cada diente de ajo, ustedes saben que siempre los problemas, los conflictos son salud, dinero y amor. General para todo el mundo. Si cada uno tiene un problema X en particular, en un ajo, en un dientecito, ponen el problema específico. O si tienen un problema judicial, ponen juicio contra tal persona o juicio con tal persona. ¿Bien? Si tienen un tema de que no les están pagando, bueno, en el ajo de la plata, del dinero, ponen ahí el problema específico del dinero. Quiero cobrar tanta cantidad o ganar tanta cantidad. ¿Bien? En el amor, si quieren ponen amor en general, amor, amor, solamente amor. Escriben amor, amor, amor. ¿Bien? Y si tienen una pareja estable, si tienen una persona en la cual ustedes están pensando, bueno, pueden poner el nombre de esa persona, pueden poner amor con tal persona. ¿Bien? Bueno, eso por eso les digo que los pedidos y las oraciones son siempre individuales. Porque no podemos generalizar y meter a todos los gatos en la misma bolsa porque no es así. Así no pasa. ¿Bien? Todos tenemos situaciones totalmente diferentes. Entonces, en base a eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, escriben los ajos, cada uno. Salud. Si tenés un tema, un tema de salud que tenés que resolver, lo pones acá. Por ejemplo, diabetes, hipertensión, cualquier tema cardíaco, estomacal. Bueno, el problema que sea de salud, lo ponen acá. ¿Bien? Acá vamos a poner salud. Salud. Y salud. ¿Bien? Si hay personas que tienen problemas en la vista, si hay problemas que tienen, bueno, problemas renales, lo ponemos acá. ¿Bien? Vamos a ir acomodando un ajito ahí. El siguiente, dinero. Tienen que poner primero, tienen que poner primero la palabra salud, la palabra dinero y la palabra amor. Y de ahí todo lo que ustedes quieran poner, ¿sí? También, si no tienen, ni gente que les debe, ni a quien tienen, ni tienen cuentas, ni nada de eso, bueno, ponen dinero, dinero, dinero. Bien. Y dinero. Perfecto. Genial. Dos. Y tercero. Amor. Este es el más difícil a veces, ¿ah? Amor, amor. Y amor. Bien. Perfecto. Ahí está. Hemos hecho un triangulito. Así, hemos puesto los ajitos en forma de triángulo. Y ahora, y ahora, se viene la prendida de la vela. Las velas hay que prenderlas, acuérdense, por favor. Todavía hay gente que me pregunta si hay que prender las velas. Es increíble. Bueno. Para saber todas esas cosas, si hay que prender las velas o no, bueno, tienen que seguirme en el canal. Bien. Vamos a prender la vela como corresponde, por acá arriba que está la mecha. Bien. Vamos a doblarla un poquitito. Hasta que se vacíe este piquito. Bien. Que se vacíe ese piquito. Este ritual es muy abundante. Es para muchas cosas. Así es que no dejen de hacerlo, de compartirlo, de mostrarlo. Bien. No dejen, no se lo guarden para ustedes solos. No seamos egoístas con estas cosas, ¿ah? Porque hay muchas personas que lo pueden estar necesitando. Así es que esto es lo que hacemos. Esto es lo que somos. Esto es lo que trabajamos, señoras y señores. Así que a ponerse las piletas y empezamos con el ritualillo. Bueno, miren, ven que se enderezó ahí la puntita esa que estaba. Que yo siempre que les digo, hay que enderezar la punta, no me miran como diciendo a qué punta. Bueno, era esa, ¿sí? Genial. Bien. Ahí lo vamos a dar vuelta. Y vamos a apoyarla. Vela acá. Genial. Y la vamos a prender por acá. Por atrás, por atrás, por atrás. Ahí está. Al revés. Genial. Bueno. Este ritual, cuando termina, a ver. Cuando termina la vela de trabajar, vamos a buscar esta cazuela, bien, con dos carboncitos vegetales, que los vamos a prender ahí, bien. Y vamos a poner todo el contenido de este ritual acá adentro. Bueno, acá lo vamos a quemar. Si tienen una fogata hecha, un fuego, bueno, lo tiran al fuego también. Pueden tirarlo al fuego. Yo lo voy a hacer acá cuando esto termine, bien. O sea, ese sería el final del ritual. Quemarlo acá en el, en este recipiente, ¿sí? Cuando terminó de quemarse, y bueno, tiran las cenizas a la calle o a un jardín, a algún lugar donde ustedes lo quieran tirar. No lo tiren a la basura. Sáquenlo de la casa, sí. Bien. A la basura no, lo tiran en un lugar donde haya verde, donde haya pasto, donde haya hierbas, donde esté cerca de un arroyo, de un rito, bueno, lo que quieran. Pero de esta forma, lo vamos a terminar cocinándolo. Yo ahora no lo voy a cocinar porque lo tengo acá prendido, pero apenas termine de orar la vela, ¿me entienden? Vamos a quemar todo acá. Bueno, ese nos cortó el video, pero bueno, acá lo retomamos de nuevo. Lo que les estaba diciendo es que termina de trabajar la vela y lo ponemos a quemar con los carbones o en una fogata y los restos van a la calle, van a un lugar con vegetación o donde ustedes lo quieran depositar. No lo guarden en la casa porque este es un ritual de abundancia y tiene que salir de la casa porque es un pedido que lo estamos mandando al universo, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado el abracadabra. Bueno, investiguenlo y después me cuentan todos los significados que encuentran porque son muchísimo los que hay. Así es que, bueno, no se pierdan este excelente ritual. Háganlo, práctiquenlo varias veces, no una vez. Me van a decir, si lo hice un día, hace muchos años, hace mil años atrás que lo hice. Bueno, flaca, hacelo de nuevo. ¿Qué te pasa? Despertate. Hay que hacer de nuevo las cosas. Hay que repetirlas. Hay que repetir las cosas, ¿sí? Bueno, esto es un trabajo también. Esto es un trabajo. Ustedes van todos los días al trabajo. Bueno, esto todos los días también tenemos que trabajar, ¿sí? En una cosa, en otra, en otra, en otra. En lo que más les guste. Pero acá estamos todos. Bueno. Quería hacer una dedicatoria. Este ritual se lo dedico a mi queridísima amiga que se fue sin avisarme. Este, Loli, ¿sí? Así que, bueno, va dedicado con todo mi corazón a ella. Ella no se ha ido, está acá conmigo, acompañándome todos los días como siempre. Así es que, bueno, lagrimones de por medio y vamos a seguir trabajando siempre juntos, ¿sí? Bueno, gracias, gracias, gracias a todos los que me acompañan todos los días, ¿sí? No dejen de suscribirse al canal porque en las redes sociales, en cualquier momento, la Alejandra Schum cierra todo porque ya no tiene tiempo, ¿sí? Bueno, mil besos y mil cariños para todos. Que estén muy, pero muy bien. Gracias, gracias, gracias. Y no se olviden de compartir el video. Chao, chao. 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 Gracias.